Hola a todos y a todas y bienvenidos a mi canal donde estamos analizando el mercado de las criptomonedas mediante análisis técnico. Antes de empezar comentar que estos vídeos tienen netamente fines informativos, no es una asesoría de inversión, oferta o recomendación para adquirir o participar en este tipo de transacciones financieras. Y muy importante, como lo digo en todos los vídeos, solo invertir el dinero que no les haga falta, que en caso de pérdida no suponga un mayor problema. Bueno, mirad, antes de hacer análisis de Bitcoin, aunque realmente hay poco que decir porque hoy estamos igual que ayer. El mercado no ha hecho nada, ha subido, ha bajado, pero no salimos de la zona de los 6.500 en Bitcoin y no salimos de la zona de los 850 en Bitcoin Cash. Entonces la verdad que el análisis que hice ayer vale para hoy igualmente. Sin embargo, si quería aprovechar, ya que no voy a hacer un análisis de estas dos monedas, quería aprovechar este vídeo para mostrarles esto. Mirad, le suena a este gráfico a algo, no es muy parecido a esto que tenemos en Bitcoin. Esto se llama el ciclo de los mercados o el ciclo de la psicología en los mercados. La mayoría de traders, los traders profesionales e institucionales, coinciden en que para que realmente nos vaya bien o mal en estos mercados depende en un 70% de la psicología. Es más, ni siquiera es más importante el método que tengamos, las estrategias que tengamos o incluso el conocimiento que tengamos, si no controlamos, más que controlar, gestionar, gestionar nuestras emociones. Y cuando ponen todo eso en conjunto, dicen que el 70% depende de nuestra psicología. Y lo que viene a mostrar este movimiento es precisamente todas las emociones que vamos teniendo cuando vemos este tipo de movimientos. Aquí, por ejemplo, cuando el mercado se pensó que iba a subir y cayó, pues poca creencia. Después, cuando vemos que va subiendo, esperanza, optimismo, creencia, thrill, thrill ahora mismo en español no sé cómo se dice, y euforia. Y a mí aquí me haría falta la ambición también. La ambición es una de las emociones que tenemos que gestionar y de las más importantes que hay que gestionar. Y después, cuando el mercado empieza a caer, pues ansiedad, por ejemplo, complacencia. Aquí, bueno, pensamos que, bueno, esto es una bajada, pero volverá a subir, ¿no? Después, cuando no es así, empezamos a sentir ansiedad, negación. Aquí, cuando, por ejemplo, eso es tan importante cuando decimos que, cuando empezamos a ver movimientos así y hemos comprado, pues es mejor vender y no estar esperando a que el precio haga lo que nosotros queramos, porque no va a ser así. Y negamos, ¿no?, que mi investment, mi inversión es con una gran compañía y va a volver a subir, ¿no? Y es lo que le pasa a mucha gente en este tipo de mercados, sobre todo con lo que, con lo que dicen de vender es perder, ¿no? Después, ya cuando está en estos puntos bajos, pánico, ¿vale? Aquí ya vamos prácticamente desolación, rabia, en fin. Por eso, en este tipo de mercados podemos, el ser humano puede llegar a sentir todas las emociones posibles que se puedan tener. Y por eso es tan importante la psicología en este tipo de mercados. ¿Vale? Y mirar, otra cosa que quiero comentar viendo este, viendo, viendo esta, esta diapositiva, es mirar esta parte de aquí. Aquí, bueno, lo pone aquí perfectamente, punto de riesgo financiero. Y aquí, en el punto bajo, punto de máxima oportunidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Y es algo tan sencillo, tan sencillo, pero que realmente hay mucha, mucha gente que no, al final no logra entenderlo o no logra ponerlo en práctica. Esto básicamente es vender en los puntos altos y comprar en los puntos bajos. Es algo tan sencillo y que parece tan lógico, sin embargo, sin embargo, en la realidad no es así. Hay mucha gente que compra en estos puntos altos para después vender en los puntos bajos, con la, obviamente, perdiendo dinero, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, en Bitcoin, si ahora vemos Bitcoin, el gráfico de Bitcoin, es lo que ha pasado en estos puntos de aquí. Cuando empezó a subir, a subir, a subir y todo el mundo se pensaba que esto iba a llegar, no sé hasta dónde, pues, en vez de esperar retrocesos como estos, han comprado los puntos altos para después tener lo que tenemos. Entonces, de verdad, tener esto muy, muy claro. Bueno, esta gráfica, si ponen en internet Wall Street Cheat Sheet, lo van a encontrar. Yo les recomendaría que la imprimieran y de verdad la tuvieran en cuenta. Bueno, mirad, esto que estamos viendo aquí, y aquí tenemos este punto 7, que en teoría, al llegar a este punto 7, el mercado debería empezar a subir. Pues, mirad, en Bitcoin está muy parecido esta figura. Tenemos este punto 1, este punto 2, que son estos dos de aquí. Tenemos este punto 3, 4, 5, que son estos de aquí, 3, 4, 5, y 6 y 7, que son estos puntos de aquí, 6 y 7. Obviamente, estamos en este punto 7, según esta diapositiva, y en principio el mercado debería empezar a subir. Esto no quiere decir que el mercado haga otro retroceso y ese sea finalmente el punto 7. Sin embargo, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos muy cerca, estamos muy cerca de que el mercado llegue a un punto para empezar a recuperarse. Ahora mismo hay mucha indecisión. Por eso el mercado no se mueve, porque la gente, los compradores sobre todo, no lo tienen muy claro. La sensación entre todo este mercado es de que tiene que bajar un poco más, y probablemente así sea. Y entonces, como lo dije ayer, los que estén fuera del mercado, yo creo que es la mejor opción ahora mismo. Obviamente, si el mercado ahora quisiera empezar a subir, pues bueno, siempre hay oportunidades para entrar al mercado. Pero la sensación general dentro del mercado es que esto por lo menos tiene que bajar un poco más. Entonces, lo que comenté antes también, comprar en puntos bajos para vender en puntos altos. Ahora vamos a tener una oportunidad muy importante para poder entrar al mercado, que es comprar en estos puntos. Estamos en un punto bajo ahora mismo, incluso habiendo comprado por aquí, por esta zona, o incluso comprando ahora, dependiendo de la capacidad económica de cada uno y de lo que pueda aguantar. Incluso ni siquiera sería una mala compra, porque estamos en un punto bajo, incluso estamos más bajo que este punto de aquí. Sin embargo, si la sensación general es que el mercado quiere o parece que va a bajar otra vez, pues esperar a que llegue a estos puntos bajos, incluso a este mismo punto de aquí, el de los 6.100, los 6.000 dólares, que yo personalmente creo que si vuelve a bajar va a llegar por lo menos hasta los 6.000 o incluso hasta los 5.600, 5.500. Estos serían zonas muy interesantes de compra. Incluso en esta, si el mercado vuelve a caer, podría venir a caer a esta zona de aquí, que coincidiendo con esta zona donde paró y hubo mucho volumen la vez anterior, que son los 6.000 dólares. Esa sería una buena zona de compra. Y bueno, seguimos igual que ayer, 6.500, no pasamos de ahí, ni subimos ni bajamos. En Bitcoin Cash seguimos igual. Ahora mismo estamos un poco por debajo de los 850 dólares, pero bueno, estamos en esa zona. Seguimos sin hacer nada, seguimos en este, dentro de este lateral y hasta que realmente no salga de esta zona de acumulación o de este lateral, pues es mejor no entrar en mercado. Siempre se recomienda, se recomienda que cuando el precio entra en una zona de acumulación o distribución o básicamente una zona lateralizada, es mejor estar fuera de mercado y es mejor esperar a que el precio decida si irse para arriba o al final decida irse para abajo. ¿Vale? Y bueno, de Bitcoin y Bitcoin Cash es que no hay nada más que decir porque, mirad, es que no ha hecho nada más. Ha estado aquí, en esta parte media de este canal y no ha subido ni algo significativo y tampoco ha bajado nada significativo, igual que Bitcoin. Bitcoin igual pues está en la misma zona lateralizada. Al final, Bitcoin es algo que yo, bueno, pues no me gustan personalmente estos mercados porque dependen mucho de lo que haga Bitcoin. No hay una independencia de cada moneda que no tengan esta dependencia de Bitcoin, pero bueno, de momento es así y espero que en el futuro no lo sea. Sin embargo, dicho esto, mirad, estoy viendo estas Binance Coin y mirad, a pesar de que todo el mercado en general de las cripto está en una tendencia clara bajista y a pesar de que, bueno, ahora mismo pues estamos en números verdes, pero es que baja un coma cincuenta, sube un coma cincuenta y es que de ahí nos salimos. Y mirad Binance Coin, ha tenido una, una, un trece por ciento, casi un catorce por ciento de subida en estos días. Y ahora mismo está, eh, tiene un, en un, en un, casi un ocho por ciento y mirad, comprar con, pues con otras monedas. Y lo que me llama la atención de este gráfico es que mirad, eh, mientras que, eh, en el, en, en el mercado general de las cripto, mientras estamos en una clara tendencia bajista, Binance Coin realmente está dentro de un proceso alcista. Está dentro de una tendencia alcista, no está dentro de una, de una tendencia bajista desde este punto de aquí. Obviamente tuvo un máximo histórico aquí y no hemos llegado a, a ese máximo, pero en general, mirad, estamos dentro de este canal, tirando un canal alcista y mirad cómo, eh, es, ha estado ahí, rebota, se, se mantiene por la zona superior del canal, rebota, no lo revienta, vuelve y rebota y está ahí. Eh, bastante significativo, obviamente Binance Coin, eh, bueno, pertenece al exchange de Binance y es uno de los exchanges más, más importantes en este mundillo. Y por lo tanto, pues bueno, eh, digamos que, que, que tiene, eh, un, un respaldo bastante importante. Yo la verdad que, mmm, al ver, al ver esto, la verdad que no lo había visto antes, tengo que ser sincero. Yo, Binance, la verdad que no es una moneda que había tenido en cuenta, sin embargo, haciendo un repaso, pues y sobre todo viendo el CoinMarketCap, cuando he visto esto, pues me he encontrado con que, que es significativo que mientras el, el, el resto del mercado está en una clara tendencia bajista, aquí en Binance Coin estamos en un canal, dentro de un canal alcista. Y la verdad que es muy, muy interesante esta moneda, desde luego para mí, eh, la voy a, la voy a, la voy a seguir. Voy a esperar a ver si veo un retroceso que por lo menos venga a sostenerse sobre esta zona de, de este canal alcista e intentaré comprar en un punto más bajo que, que el que está ahora. Recordar, comprar en los puntos bajos y vender en los puntos altos. Ahora mismo estamos muy cerca de este punto alto. Realmente, aunque podría seguir subiendo, pero, mmm, a mí no me interesa comprar en puntos altos. Entonces voy a esperar. Eh, sí, Bitcoin tiene un retroceso, obviamente todo este mercado, incluso incluido Binance, retrocederá. Y si en ese retroceso yo veo que se viene a sostener sobre esta zona de, por aquí, sobre, estamos hablando, los 13 dólares. Y obviamente si cayera a los 12 o incluso a los 11, pues yo no me lo pensaba e invertiría en esta moneda. Bueno, ¿cuánto llevo? 15 minutos. Perfecto. Pues nada, pues esto es todo por hoy. Eh, muchas gracias por, por ver los vídeos. Gracias por los comentarios. Eh, gracias a, a los nuevos suscriptores. La verdad que, bueno, poco a poco voy, voy, voy subiendo en suscriptores. Ahora mismo, eh, hay 499 suscriptores en el canal, ya casi 500, por favor. A ver si me ayudan a darle un empujón y llegamos a los 500 suscriptores. Y nada, eh, gracias por todo. Eh, darle a me gusta a los vídeos y si no es mucho pedir, por favor, compartirlos. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.